Invito a que pase del frente mi señor padre, mi mamá y mis hermanos por favor, Edwin, Aldo y Mayra. Edwin, Aldo por favor, la familia Vález Vázquez quiere darles un inmenso y gran apoyo por esta ocasión, donde observamos que realmente existe una gran amistad y un gran cariño hacia la familia, en especial a mi señor padre. De verdad les agradecemos de corazón la intención, el tiempo que se prestaron para estar aquí con nosotros, lo cual nos demuestra que muchas veces en el peor de las situaciones y en las tragedias, siempre hay que mantenernos unidos, como amigos, como seres humanos, como familia. Muchas gracias, que Dios los bendiga.